Vivía la vida Y mi ambición Cada día era igual para mí Algo de olvidar Sin ninguna razón Así era yo Así era yo Y al despertar un día Me di cuenta que todo cambió Me trajo a la misma Y me tira mi interior Me toque yo la vida Con una voz desde mi corazón Si la alegría es como dijo no traigo Como dijo no traigo Andaba por la vida sin dirección Y la ropa de limelada La luna no bailó Solía bailar Y era feliz Y no era así Y no fuera así Y al despertar un día Me di cuenta que todo cambió No era yo la misma Y me tira mi interior Me toque yo la vida Con una voz desde mi corazón Y me decía Y me decía Eres como un hijo no traigo Soy como un hijo Es como un hijo no traigo Y me tira mi interior Y yo por la misma Hoy comenzó una vida Con una voz desde mi amor Y me tira mi interior Y me tira mi interior No es como un hijo no traigo Con un amor que esté en mi corazón, que me decía, eres como ninguno traidor Y hasta que salga un día, te di cuenta que todo cambió Te duele yo la misma y te sigo a mi interior Oh, me sorprendió la vida, con un amor que esté en mi corazón Que me decía, eres como ninguno traidor Como ninguno traidor